En sus brazos me llevará, y después de cada tormenta, el sol brillará. Confío en Dios, a mi lado Él está, su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Confío en Dios, a mi lado Él está, su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Confía en Él, confía en Él, Él lo hará. Confía en Él, confía en Él, Él lo hará. Confía en Él, confía en Él, Él lo hará. Confía en Él, confía en Él, Jesús lo hará Contigo en Dios a mi lado Él está, su amor nunca me dejará En tiempos buenos y malos Él conmigo estará Contigo en Dios a mi lado Él está, su amor nunca me dejará En tiempos buenos y malos Él conmigo estará Contigo en Dios a mi lado Él está